Hola ¡Ah! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Esa! ¡Gracias! ¡Dios, Dios! ¡Ah, hey! ¡Hey, hey! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! Hay que ver más que salga a G Royce. ¡No! 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 ¡Paso, paso, paso! ¡Paso, paso! ¡Venga, que viene en tiempo! ¡Bien! 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 Para Alonso, ¿no? ¿Qué sé que eso pesa? ¿Que digo que para Alonso no? ¿Qué tal? A ver, ¿tú estás jugando Gonzalo? ¡Ohhhh! ¡No, que mule! Cambiamos la parte de la otra vez. ¡Ya! ¡Ya no te digo nada! ¡Lo hemos quitado! ¡No! ¡No te digo nada! ¡No te digo nada! ¡No te digo nada! ¡Ey! ¡No te digo nada! ¡No, no te digo nada! ¡No! ¡Kira a pianja! ¡Para Alonso! ¡No te digo nada! ¡Qué lindo, un montaje! ¡ FR感o at segundo! ¡En esa época vaAppa! ¡No te digo nada! ¡VOK! ¡No te digo nada! ¡Uy!